...y el poste que salvaba a Cristian Luquetti. Vieron, la acción nació en un rechace de Luque. Después de la serie de rebotes afortunados, Sebastián Bueno asiste a Walter Jiménez y Walter Jiménez levanta la cabeza y la toca al vacío, sabiendo que llegaba como una locomotora el uruguayo Josemir Lujambio, el hombre de la tarde, el ex-New West, claro. La ley del ex se cumplió a rajatabla en el Parque de la Independencia, minuto 32 de la primera etapa y ventaja para la visita para el equipo de Galisto que en esta preciosa contra iba a encontrar el segundo tanto. El abanderado de la jugada, otra vez Walter Jiménez, el ex-platense, el ex-instituto para asistir a Lujambio. Que define con mucha clase, con mucha confianza. La punteó ante la salida de Diego Luque y estableció así el 2-0 a los 14 del complemento. Newwells a esa altura era todo búsqueda, todo locura, todo impotencia y poca contención en el fondo. Situación muy bien aprovechada por los jugadores de Galisto, especialmente por garrafo a José Luis Sánchez que levanta la cabeza y lo ve partir a Josemir Lujambio, le dice toma, andate. Y el uruguayo se va y no perdona, con mucha clase. Pica la pelota y esta es la acción más destacada de la tarde por lo siguiente. Vean a los plateístas. Cura de los... Cura de los... Cura de los... Cura de los...